Encontramos al duende y mira lo que pasó El señor atrapó al duende Oye señor, ¿qué hay aquí? Aquí está el duende amigo, ayúdame Comenta si quieres ver al duende más de cerca Hermana, tengo la dirección donde vive Gualuigi Uy no hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque si Gualuigi nos ve, nos puede comer Eso es verdad hermano, es mucho cuidado Hermana, esta es la casa de Gualuigi Uy hermano, mira que Gualuigi se somó Corre, corre Papá, oculta la leyenda que dentro de ese bosque sale la cueva de Iron Man Uy mijita, yo lo quiero conocer Ay no papá, tengo mucho miedo pero vamos Iron Man Iron Man Papá, mire que Iron Man ya salió y lo voy a atrapar a usted Oye tía, se dio cuenta que la Barbie está con su novio Guau, hermano, sí es un ok Es verdad tía, vamos a saludarte Tía, mire, que le va un beso a la Barbie Guau, beso, beso, beso La monja que se esconde en el árbol Amiga, si te diste cuenta como la monja se está escondiendo atrás de ese árbol Uy sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy no, amiga, vamos a esconderlo porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Mira, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? La tumba de la momia Mamá, se se dio cuenta de esa tumba O sí, mijita, es la tumba de la momia que sale a jugar Uy no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a esconderlo porque después la momia sale Mamá, si te diste cuenta que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí Oh sí, mijita, mírale que allá va ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? Encontramos a la sirena del lago Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Oh sí, mijita, no se da cuenta que tiene una cola inmensa Ay, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla Sirena, ¿sabes de qué te queremos conocer? Sirena, ¿sabes de qué te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y se hundió ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? Encontramos a los peces del lago Amiga, si te diste cuenta de ese cocodrilo, ¿cómo está abriendo su boca? Uy, sí, a mí, a mí se quiere comer los peces del lago Uy, no, amiga, vamos a decirle que no se los coma Que ahí lo deja los peces de ese lago Cocodrilo deja los peces del lago Mira, mira, que no le importa si comió todos los peces de ese lago ¿Tú crees que su cocodrilo los comió? Encontramos a la bruja y Garciel Mamá, ¿se se da cuenta con quién está Garciel? Oh sí, mijita, está con la bruja Uy, yo vamos a decirle que no se acerque a la bruja porque la va a convertir en sapo Garciel, no te acerques a la bruja porque te puede convertir en sapo Garciel, no te acerques a la bruja que te va a convertir en sapo Mira, mamá, aquí está porque ya lo convirtió ¿Tú crees que nos puede convertir en nosotras el lago de los peces ahogados? Mamá, ¿se se da cuenta que hay demasiados peces en esa laguna? Oh sí, mi hijita, se están ahogando Oye, pobrecita, vamos a ayudar Mamá, ya estaré porque todos los peces se ahogaron Oh sí, mi hijita, ya llego vivo ¿Tú crees que llegamos demasiado tarde y por eso les pasó esto? Encontramos a Lucifer ¿Qué te cuenta de este monstruo? ¿Cómo nos está observando? ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará?